Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Íbamos bien, íbamos de maravillas Pero en la vida siempre hay alguien que te toca las narices Xavi acaba de confirmar un problemón en nuestro querido Barça Un fichaje que estaba prácticamente hecho Un fichajazo por cierto Que nos venía como anía al dedo Pero a última hora este fichaje Que lo tenía hecho con el Barcelona Está ahora mismo en el aire Me estoy refiriendo a nada más y nada menos Que del todavía central internacional del Sevilla Jules Koundé Koundé lo tenía hecho con el Barcelona El contrato de 4 años, el salario 7 millones netos por temporada Y resulta que el Chelsea ahora mismo viene con 60 kilos Y el Sevilla prefiere vender a Koundé al Chelsea Pero tranquilos, tranquilos amigos culés Que Koundé tiene decidido Koundé va a poner pegas Va a ser el mismo caso que Rafinha Que el Leeds lo quería vender a Chelsea porque ofrecía más Y Rafinha se plantó Y dijo yo voy al Barcelona y punto Pues Koundé va a hacer lo mismo Koundé tiene decidido Jugar en el Barcelona Y aunque el Chelsea está ofreciendo 60 o 65 millones Y el Sevilla lo quiere vender al club londinense Koundé solo quiere jugar en el Barcelona Y va a acabar jugando en nuestro querido Barça Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo